MÁS FAMOSA DE MÉXICO SERÁ DEMOLIDA, LA MANSIÓN DE LUIS MIGUEL EN ACAPULCO, QUE UNA VEZ FUE LA CASA MÁS FAMOSA DE MÉXICO, SERÁ DEMOLIDA. LA MANSIÓN, AUNQUE ESTÁ EN RUINAS, TODAVÍA ES UNA PARADA OBLIGADA PARA LOS FANS DE LUIS MIGUEL, QUE VISITAN ESE FAMOSO PUERTO CON FRECUENCIA, PUES DURANTE LA DÉCADA DE LOS 90, FUE ALLÍ QUE EL CANTANTE ORGANIZÓ FIESTAS CON SUS AMIGOS FAMOSOS, Y A DONDE DEMOLIENDO LA ICCÓNICA ESTRUCTURA. Y LOS DUEÑOS ESTÁN LIMPIANDO EL PREDIO, PUES PIENSAN CONSTRUIR UN COMPLEJO DE APARTAMENTOS DE LUJO, CON CANCHAS DE TENIS Y PISCINAS, AHÍ ESTÁN VIEENDO EL MOMENTO EN QUE YA ESTÁN DEMOLIENDO LA ICCÓNICA ESTRUCTURA. Y BUENO, VAMOS HABLAR AHORA DE ALICIA MACHADO, QUE SE HA UNIDO A LAS ESTRELLAS DE PETA, QUE CONDENAN EL USO DE PIELES, PARA LAS COMPLEAS. CONCIENCIA SOBRE EL ABUSO QUE HAY DETRÁS DE ESTE COMERCIO, DE ESTA INDUSTRIA. LA ACTRIZ Y EX MISS UNIVERSO ESTÁ LEVANTANDO SU VOZ Y DESNUDANDO SU CUERPO PARA DEFENDER A LOS ANIMALES Y ENVIAR UN FUERTE MENSAJE, AQUÍ ESTÁ SOFÍA LACHAPÉL CON DETALLES DE ESTA INICIATIVA QUE APLAUDIMOS EN EL RAJO VIVO. ASÍ ES MARÍA CELTE, TÚ PERTENECES A PETA Y ES ESTADOS UNIDOS. EN ESTA CAMPAÑA DE PETA SE UTILIZA TAMBIÉN LA PÁGINA DE INTERNET QUE INDICA QUE LA MITAD DE LAS PERSONAS QUE UTILIZAN PIELES QUE INGRESAN A LOS ESTADOS UNIDOS ES IMPORTADA EN SU MAYORÍA DE CHINA EN DONDE MILLONES DE PERROS Y GATOS SON COLGADOS, GOLPEADOS Y A MENUDO HASTA DESOLADOS VIVOS. LAS ETIQUETAS DE MUCHOS DE LOS PROVEEDORES INTERNACIONALES TAMBÉN TAMBÉN SEGÚN PETA ESPECIFICAN DE QUÉ ANIMAL PROVIENE EL PELAJE. ASÍ QUE NO HAY FORMA DE SABER QUÉN ES LA PIEL Y POR ESO ESTA IMPORTANTE CAMPAÑA. CON ESTA IMAGEN PARA PETA ALICIA MANCHADO DEJO BIEN CLARO SU MENSAJE CONTRA EL USO Y MATANZA DE ANIMALES PARA HACER COSTOSAS PRENTAS DE VESTIR CON PIELES. PARA MÍ EN LO PERSONAL HOY EN DÍA USAR PIELES ME DA UN POCO DE VERGUENZA. LOS ANIMALES SON NUESTROS AMIGOS, SON NUESTROS COMPAÑEROS. ALICIA LO QUE ESTÁ DICIENDO EN ESTA CAMPAÑA ES QUE PARA SER SEXY NO SE NECESITA VESTIR LAS PIELES DE ANIMALES MUERTOS. LA EXVIS UNIVERSO FUE BLANCO DE CRÍTICAS DURANTE SU REINADO POR SU PESO. HOY ASEGURA ESTAR LIBRE DE CUALQUIER PRESIÓN O CRÍTICA. EN ESTA CAMPAÑA LOS ANIMALES DE LOS ANIMALES LOS ANIMALES DE LOS ANIMALES DICE QUE EL TRATO AL QUE SON SOMETIDOS LOS ANIMALES PARA EL PROCESO DE PELAJE ES UNA BARBARIDAD ASEGURANDO QUE EXISTEN COMPAÑÍAS QUE UTILIZAN MEDIOS COMO LA ASFIXIA Y EL VENENO PARA ESTE FIN. LOS ANIMALES ESTABAN TODOS COMO UN FAMILIA Y LOS SACABAN DE LAS AULAS Y LOS MATABAN PARA HACER ESOS ABRIGOS Y Y ELLOS SE ABRAZABAN ENTRE ELLOS Y COMO QUE LLORABAN Y SE ABRAZABAN Y SE DESPEDÍAN ELLOS SE ESTABAN DANDO CUENTA QUE ESTABAN MATANDO A SUS OTROS FAMILIAS O AMIGOS, NO SE, A LOS OTROS ANIMALITOS. OTRA FIGURAS TAMBIÉN HAN ALZADO SU VOZ DE PROTESTA PARA PETA ENTRE ELLAS ROSELYN SÁNCHEZ, LA MODELO INTERNACIONAL PERSONA, LA CAMPAÑA QUE LLEVA COMO FIN PROMOVER OTRAS ALTERNATIVAS, MATCHADO INDICA QUE EXISTEN EMPRESAS QUE UTILIZAN MATERIALES SINTÉTICOS QUE PARECEN PIELES Y NO REQUIEREN EL SACRIFICIO DE ANIMALES. SIMPLEMENTE HACERLE UN LLAMADO A LA INDUSTRIA DE ENTRETENIMIENTO Y DE LA BELLEZA. NO NECESITAMOS USAR PIELES, NO ENCUENTRO LA ELEGANCIA NI ENCUENTRO LA CLASE, TENER ENCIMA A UN CADÁVEL. YA LOS ANIMALES NO SON NECESARIOS PARA VESTIRNOS. EL PLANETA NO ES DE NOSOTROS, LO COMPARTIMOS CON ELLOS TAMBIÉN. Y PETA ESTÁ EXHORTANDO A TODOS NOSOTROS A UNIRNOS A ESTA CAMPAÑA ENTRANDO A SU PÁGINA DE INTERNET, YA YO LO HICE, PUEDEN ENTRAR A PETA.COM, PETALATINO.COM, AHÍ ESTÁ, MI APELLIDO, MI NOMBRE Y LO IMPORTANTE, MARI, ES RECONOCER QUE SÍ, HAY QUE UNIRSE A UNA CAMPAÑA EN CONTRA DEL ABUSO ANIMAL. SÍ, NO SÍMPLEMENTE QUEJARSE Y SOBRE TODO PORQUE NO ES SOLAMENTE QUE LOS MATAN Y LOS MATAN DE UNA MANERA HORRIBLE, ES QUE CUANDO LOS ESTÁN CRIANDO PARA ESTE PROPÓSITO, TAMBIÉN ESTÁN EN SITUACIONES BIEN, BIEN CRUELES. MUCHAS GRACIAS. Y BUENO, HAY QUE RECORDARLES QUE HOY EN DÍA NO ES NECESARIO USAR PIELES PORQUE HAY UNAS PILES SINTÉTICAS QUE LUCEN CASI IDÉNTICAS Y QUE CUESTAN UNA FRACCIÓN DEL PRECIO Y NO TIENEN CRUELDAD. DE CHO YO TENGO VARIAS PIEZAS LUCEN TAN REALES QUE CUANDO ME LAS PONGO, HAY QUIEN ME PREGUNTA SI SON DE VERDAD Y YO RESPONDO CLARAMENTE Y CON MUCHO ORGULLO QUE NO LO SON. HAY NOVEDADES EN EL CASO DEL HIJO DE PEPE AGUILAR, JOSÉ EMILIANO, QUE COMO SABEN ESTÁ INVOLUCRADO EN UN PRESUNTO CASO DE TRÁFICO HUMANO POR CRUZAR LA FRONTERA DE MÉXICO A CALIFORNIA CON CUATRO CIUDADANOS CHINOS EN EL MALETERO DE SU AUTO. LA PRIMERA CITA ES MAÑANA EN UNA CORTE FEDERAL DE CALIFORNIA, PERO JOSÉ EMILIANO DECIDIÓ NO COMPARECER Y COMO SE TRATA DE UN ASUNTO ADMINISTRATIVO SERÁ SU ABOGADO QUIEN SE PRESENTA ENTRE EL JUEZ. POR MEDIO DEL ABOGADO, JOSÉ EMILIANO SE DECLARARÁ NO CULPABLE DE LOS CARGOS QUE SE LE IMPUTAN. Y BUENO, CRISTIÁN CASTRO DEL ABOGADO ASEGURA QUE SE SIENTE PLENO EN TODOS LOS NIVELES, FÍSICO, EMOCIONAL, PROFESIONAL, EN SÍ, EN TODO, PERO CONFESÓ QUE SU DEBILIDAD, SU TALÓN DE AQUILES, SON LAS MUJERES. AQUÍ ESTÁ JESSICA CARRILLO CON MÁS DETALLES DE ESA DECLARACIÓN AL ROJO VIVO DE CRISTIÁN. COMO QUE YA ERA UN SECRETO A VOCES, PERO AHORA SÍ LO CONFIRMA. QUÉ SORPRESA. Y ES QUE EL GALLITO FELIZ SIEMPRE HA DICHO LO QUE PIENSA Y CUANDO SE TRATA DE HABLAR DE MUJERES NI QUIÉN LO PARE. ADEMÁS DE REVELARNOS QUIÉN ES SU AMOR PLATÓNICO, TAMBIÉN NOS CONFESÓ QUE NO ES TAN BUEN PADRE COMO ÉL QUISIERA. ESCUCHE POR QUÉ. QUIERO CONOCER DE TI CADA DETALLO OCULTO DE TU CORAZÓN. CRISTIAN CASTRO VOLVIÓ A LA ESCENA MUSICAL CON SU RECIENTE PRODUCCIÓN DICEN, DISCO EN EL CUAL NECESITABA REENCONTRARSE NO SÓLO CON SU PÚBLICO SINO CON ÉL MISMO. ESTO EN UN MOMENTO DE MUY BUENA MADUREZ, FÍSICA, MENTAL, ESPIRITUAL. ME SIENTO CONECTANDO MUY BIEN CON MIS CANCIONES, CON MI PERSONALIDAD, CON MI ESTILO TAMBIÉN. YA ESTOY CONOCIENDO MUCHO MÁS MI ESTILO. SU FAMILIA HA JUGADO EL ROL MÁS IMPORTANTE EN ESTOS AÑOS DE CARRERA. SOBRE TODO SU ABUELA, SU ABUELA Y SU MADRE. Y POR SUPUESTO SUS HIJOS, DE QUIENES LE GUSTARÍA SER UN MEJOR PADRE. ME CONSIDERO UN PADRE PROMEDIO. REALMENTE NO SOY NI SIQUIERA UN BUEN PADRE, PORQUE ME GUSTARÍA DARLE SU JUGITO NARANJA, COMPARTIR MÁS TIEMPO. PERO CREO QUE LO HACEMOS CORRECTAMENTE. ESTOY AHÍ EN SUS CUMPLEAÑOS, EN SUS PRINCIPIOS DE CLASES, SUS FINALES DE CLASES Y NAVIDADES, AÑO NUEVO. Y YA QUE ESTÁBAMOS CENTRADOS EN LAS CONFESIONES, CHRISTIAN NO SE SALÓ DE NUESTRO INTERROGATORIO AL ROJO VIVO, Y SIN PELOS EN LA LENGUA REVELÓ QUIÉN ES SU AMOR PLATÓNICO. YO DIGO QUE NATHALY PORTMAN. TE CONSIDERAS MUJERIEGO? POS CLARO QUE SÍ, COMO NO ME VOY A CONSIDERAR MUJERIEGO, OBVIAMENTE QUE SÍ. TE HAN CACHADO CON LAS MANOS EN LA MASA? POS CLARO QUE SÍ. Y YA QUE CHRISTIAN TIENE EXPERIENCIA EN ESTO DE PINTARSE EL CABELLO, ESCUCHEN LO QUE OPINA DE LOS LOOKS DE J Balvin. ESE DE MIS COLORES ME GUSTÓ MUCHO, SE LO APLAUDO MUCHO, SIEMPRE LO VOY SIGUIENDO, COMO SIEMPRE ESTÁ HACIENDO UN PASO ADELANTE ESE MUCHACHO, NUNCA LO PUEDO IGUALAR. ME IMPACÓ UN POQUITO MÁS FARRUCO, ESE FARRUCO TRAE SU PENACHO AHÍ EN EL MIS COLORO. BUENÍSIMO. AHÍ LOS RAPEROS YO CREO QUE LE METEN MÁS EL ACELERADOR QUE YO, VERDAD. Y ESO QUE SABE METER EL ACELERADOR, ASÍ QUE PARA QUÉ LO DIGA. FÍJATE MARI QUE ADEMÁS NOS CONFESÓ QUE AÚN TIENE LAS PUERTAS ABIERTAS AL AMOR QUE SIGUE BUSCANDO A LA MUJER DE SUS SUEÑOS Y POR SUPUESTO QUE NO LE TIENE PERO PARA NADA MIEDO AL MATRIMONIO. QUÉ BIEN, PERO TIENE QUE BAJARLE EL ACELERADOR PARA ENCONTRAR LA MUJER CORRECTA, PORQUE SI ESTÁ VIENDO DOS O TRES EL MISMO DÍA, ES MUY DIFÍCIL AGARRAR A UNA DEFINITIVAMENTE. PERO GRACIAS A ÉL POR SUS RESPUESTAS TAN HONESTAS. YA SABEMOS QUE ÉL SE HA CASADO DOS VECES, ASÍ QUE A LA TERCERA VA LA VENCIDA, ESO DICEN. QUÉN SABE. VAMOS AHORA CON TITO EL BAMBINO ESTÁ DIVERSIFICANDO SUS NEGOCIOS, PUES AHORA EL REGUETONERO TENDRÁ SU PROPIO RESTAURANTE, ESTO VA A SER EN PUERTO RICO Y EN UN LUGAR PRECIOSO, EL CANTANTE Y UN SOCIO DECIDIERON ABRIR ESTE RESTAURANTE EN EL NUEVO PASEO DE PUERTA DE TIERRA, ES UNA ZONA TURÍSTICA MUY LINDA CON UNA VISTA ESPECTACULAR AL OCEANO ATLÁNTICO, SE ESPERA QUE LADIS PUERTA DE TIERRA, ASÍ SE VA A LLAMAR, SE HA INAGURADO EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS, Y BUENO, ESTO DEMUESTRA QUE ES UN CHICO INTELIGENTE, PORQUE A VECES LA CARRERA DE LA MÚSICA, SE PONE DIFÍCIL, A VECES LA INDUSTRIA VA CAMBIANDO Y HAY QUE TENER OTRAS OPCIONES PARA TENER DINERO A LARGO PLAZO. Y AHORA HABLEMOS DEL MILLONARIO O MULTIMILLONARIO MEJOR DICHO, ITALIANO, SIGUE DANDO DE QUÉ HABLAR, TRAS SU PARTICIPACIÓN AQUÍ EN UN NUEVO DÍA EN NUESTRO PROGRAMA MATUTINO DE TELEMUNDO, DONDE FUE ENTREVISTADO POR ZULEICA RIVERA Y BAILÓ HASTA MÁS NO PODER, ADIVINEN QUE, LO CAPTAMOS EN UN RESTAURANTE CENANDO CON LA EX MISS UNIVERSO, NO FUE NADA ROMÁNTICO, PUES CADA UNO TIENE SU PAREJA, PERO QUIÉN SABE, SI ESTÁN PLANEANDO UN NUEVO PROYECTO, AUNQUE SEA ALGO QUE INVOLUCRE BAILAR. O LA MEJOR SON AMIGOS NADA MÁS, EL CASO FUE QUE AHÍ LOS VIMOS Y ESTABAN JUNTOS TODO EL DÍA, MAÑANA, TARDA Y NOCHE. Y AHORA VAMOS CON WILL SMITH QUE LE CORTO LAS FAMOSAS TRENZAS DORADAS A SU HIJO JAYDEN, QUE PROTAGONIZA LA NUEVA PELÍCULA LIFE IN A YEAR. AHÍ LOS VAN A VER AHORA EN EL SET DE GRABACIÓN EN TORONTO, WILL ES EL PRODUCTOR DE LA CINTA EN LA QUE JAYDEN INTERPRETA A UN JOVENCITO ENAMORADO DE UNA CHICA CON CÁNCER TERMINAL, UN ROL PARA EL CUAL NECESITABA UN NUEVO LOOK. Y QUEREMOS FELICITAR A NUESTRO QUERIDO LINCONE PALOMEQUE DEL SEÑOR DE LOS CIELOS QUE ACABA DE CONVERTIRSE EN PAPÁ Y EL FAMILIA. EL ACTOR COMPARTIÓ ESTA FOTO DE SU DEDO, SUJETANDO EL DEDO DE LA MANITA DE SU RECIÉN NACIDO. ES UN BARONCITO QUE HAN LLAMADO MATÍAS. SU ESPOSA ESTÁ MUY BIEN Y ÉL DIJO CUANDO COLOCÓ ESTAS FOTOS QUE NO COLOCABA CARITAS PORQUE QUERÍA DURANTE ESTOS DÍAS PERMANECER CON ELLOS A PUERTAS CERRADAS BÁSICAMENTE DISFRUTANDO DE LA EXPERIENCIA EN PRIVADO. ASÍ QUE FELICITACIONES A ÉL Y A SU LINDA FAMILIA. Y BUENO, MUY PRONTO, YA FALTAN POCOS DÍAS PARA QUE TELEMUNDO ESTRENE LA ESPERADA SERIE DE UN SERIE MUSICAL PORQUE ASÍ ES LO QUE VA A SER TITULADA GUERRA DE ÍDOLOS. ES LA PRIMERA SERIE DRAMÁTICA MUSICAL EN LA CADENA Y VA A SER INNOVADORA. NOS VA A LLEVAR TRAS BASTIDORES AL MUY REÑIDO MUNDO DE LA MÚSICA. NO ES UN REALITY SHOW, ES UNA SUPER PRODUCCIÓN DE TELEMUNDO DONDE TIENE DRAMA Y TIENE ACCIÓN, ROMANCE Y MÚSICA. VAMOS A MÉXICO, NUESTRA MAGALIA YALA QUE HABLÓ CON LA PROTAGONISTA DE ESTA SUPER SERIE, MARÍA LEÓN. ADELANTE VAGA. ASÍ ES MARÍA LEÓN INCLUSO COMPONE UNO DE LOS TEMAS DE ESTA EL EXCITANTE MUNDO DE LA FAMA Y EL PODER QUE RODEA LA INDUSTRIA DE LA MÚSICA SE VERA PLASMADO POR PRIMERA VEZ EN LA SUPER SERIE MUSICAL DE TELEMUNDO GUERRA DE ÍDOLOS. MARÍA LEÓN ES LA PROTAGONISTA QUE SUEÑA CON SER CANTANTE. LAS HISTORIAS DE LAS FAMILIAS MÁS PODEROSAS DE LA INDUSTRIA DE LA MÚSICA, DE QUÉ ES LO QUE SUCEDE CON ESTOS PERSONAJES ESTAS BAMBALINAS ABAJO DE LOS ESCENARIOS. EL DOLOR DEL FRACASO, EL DOLOR DE LA PÉRDIDA, DEL DESAMOR Y ESO CREO QUE VA A CREAR MUCHO EMPATÍA CON LA GENTE. GUERRA DE ÍDOLOS PONDRÁ AL DESCUBIERTO LA REALIDAD MEZCLADA CON LA FICCIÓN DE LOS INTERESES Y LAS TRAICIONES QUE ENVUELVEN EL NEGOCIO DE LA MÚSICA POR EL QUE MUCHOS ESTÁN DISPUESTOS A HACER LO QUE SEA EN LA LUCHO POR LOGRAR EL SUEÑO DE LA FAMA. MARÍA, ESTA SERIE PONDRÁ EN LA MESA DE DISCUSIÓN EL TEMA DE LA PAIOLA, PAGAR EN LA RADIO. EL TENER QUE PAGAR PORQUE TU MÚSICA SUENE EN LA RADIO, PUES MÚSICA. ES UN SECRETO A VOCES PERO QUE ES SABIDO, NO? ES UNA REALIDAD. ES UNA REALIDAD. NO TODOS COMO ARTISTAS HEMOS TENIDO QUE PAGAR POR ESO. DESLUMBRANTE PERO SOMBRÍO, MULTITUDINARIO PERO SOLITARIO. ES EL AMBIENTE QUE RODEA LOS CANTANTES Y QUE SE VERÁ REFLEJADO EN LA SERIE PARA LA CUAL CREARON MÚSICA PARA CADA PERSONAJE. VINO DE UNA PARTE MUY DOLOROSA EN MI VIDA MUY COMPLICADA Y MUY RECIENTE. UNA PERSONAJE, UNA PERSONAJE Y GUSTO PARA EL PERSONAJE PORQUE CASUALMENTE ESTAMOS VIVIENDO ALGO PARECIDO, NO? SE PUEDE SABER QUE. Y LA OTRA, PUES, EH, UN ROMPIMIENTO, NO? UN ROMPIMIENTO, UNA FRACTURA AMOROSA. UNA EXPLOSIVA COMBINACIÓN DE MÚSICA, PODER, FAMA, PASIÓN, ACCIÓN Y AMOR. NO TE PUEDES PERDER GUERRA DE INVOLUCE. UNA HISTORIA TAMBIÉN CARGADA DE EROTISMO EN EL QUE MARÍA LEÓN NOS MOSTRARÁ SUS DOTES EN EL POLDANCE. GRACIAS MAGALY. SIN DUDA, HAY MUCHA EXPECTATIVA CON ESTA SERIE MUSICAL GUERRA DE ÍDOLOS QUE ESTRENA EL LUNES 24 DE ABRIL EN EL HORARIO QUE APARECE EN PANTALLA. ESTA ESPERADA. ENTREA ESUAL. SÍ, FUERA. PUES, ESO, NO PUEDES. YO NUNCA LE LLEVADO A UNO MUJER. ¡Gracias por ver el video!